Seguimos con más noticias de Cuba, última hora, se incendia segundo tanque de combustible en Matanza. Un segundo tanque de combustible se incendió en la base de supertanqueros en Matanza, conocida como la zona industrial. Informó la prensa oficialista, hasta el momento las autoridades, informan 49 lesionados, quienes actualmente se encuentran hospitalizados. Nuestros bomberos matanceros y de otras provincias continúan sin descanso. La situación es difícil, pero se persevera fuertemente, dijo esta madrugada la primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, Suseli Morfa González. Confirmaron que la fuerte explosión ocurrida recientemente fue porque se derritió la base del tanque de combustible incendiado. El director provincial de salud pública, Luis Armando, informó al citado medio que hay cinco ambulancias disponibles en caso de que sea necesario y que sean dispuestos los hospitales en caso de que el humo afecte a la población. El incendio en la base de supertanqueros de Matanza no sacó de servicio a la unidad de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Esta termoeléctrica está funcionando de manera estable, informó el Ministerio de Energía y Minas de Cuba en Twitter. Una nota publicada por el diario oficialista Granma también precisa que el tanque incendiado no tiene nada que ver con el bombeo de combustible hacia la planta. El impacto de una descarga eléctrica provocó este viernes un incendio en uno de los tanques de combustibles ubicados en la base de supertanqueros en las afueras de la ciudad de Matanza. El depósito continúa unos 25.000 metros cúbitos de crudo nacional, alrededor del 50% de su capacidad máxima, cuando la intensidad del rayo golpeó la cúpula de la instalación conocida como techo domo geodésico. Para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros recipientes similares situados en la zona, fueron necesarios medios y fuerzas especializadas del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionario. También se acarrió agua desde la cercana bahía, pero no funcionó ya que se incendió el segundo tanque de combustible en Matanza. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.